ya hemos cambiado los algodones también en el otro atomizador y vamos a ver el strawberry en un bote de 10 mililitros a un 5% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es una fresa dulce lo tengo aquí vamos a vapear lo pues es una fresa bastante dulce bastante más dulce que por lo menos el strawberry right es una fresa que no notas el toque de acidez que tiene la fresa y es otro que os recomiendo para que tengáis como tonalidad de sabor para vuestras recetas y os lo recomiendo que lo tengáis en vuestra cajita de alquimia es un aroma que está bastante bueno creo que al 5% el sabor es bastante bajo yo lo metería un 8 un 8% o un 10% si es un aroma así es solo si es solo la fresa si es para hacer una receta pues dependiendo de lo que vayas a hacer como el fabricante no nos indica cuánto porcentaje es recomendable utilizar yo creo que entre un 8 y un 10% el sabor es bastante bueno a un 5% sabe pero sabe muy bajito no tienes el sabor pero no sacas completamente el potencial de este de este sabor